¡Gloria! ¡Ah, bueno! Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a hacer ahora... Ahora vamos a hacer un tema antes de la cumbia. A ver si alguna maestra se acuerda de esto. Con conjunto ya en la década del 80. Así a estos temas. A ver si se acuerdan. A ver, esta palmita. Esto es de los moros. De acá de Varadero, era. Al ver que Ormín se cantaba en los moros. A ver esta palmita. Ahora que se ha ido, que ya no está conmigo, mi vida no es igual, no tiene más tiempo. El cielo se anuló, mi vida se ha parado, me siento en mi alma. Yo, un gran dolor, recuerdo que decía, era mi amigo. Por eso no comprendo, no puedo entender. Pero si se arrepentiré, allí estaré presente, para darle, mi amor, para que almoquece. Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, a ver, esta palmita. Baila, pica hermosa, a ver esta palmita, vamos, baila, todo, todo, toca de amor. Cielo, tú me provocas, cielo que me nublan la razón. Baila, pica hermosa, baila, boca de amor. Cielo, tú me provocas, cielo que me nublan la razón. Quiero ser al dueño, ser el dueño de tu amor, quiero cada noche, yo robar tu corazón, porque tú así, tú bailando, pica a mí, tú me das, me das lo que te di. Baila, gica hermosa, baila, boca de amor. Cielo, tú me provocas, cielo que me nublan la razón. Vamos preparándonos pa' bailar cumbia ahora, pero todos a bailar cumbia. Sí, sí. sí, 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 baila, y tan hermosa, baila, lo que hay amor. Cielo, tú me provocas, cielo que me nublan la razón. Baila, y tan hermosa, baila, lo que hay amor. Cielo, tú me provocas, cielo que me nubla la razón. Ay, quiero ser el dueño, ser el dueño de tu amor. Quiero cada noche, yo robar tu corazón, porque tú así, tú bailando junto a mí, tú me das lo que yo te pedí. baila, baila, y tan hermosa, baila, oca de amor, cielo, tú me provocas.